bueno buenos días buenas tardes buenas noches primer montaje con el wonder an inventor kit de ledflix en una motito la placa que viene viene aquí arriba el montaje lo vais a tener que mirar en internet y lleva un ratillo y lo único que hay que montar aquí una vez que está montado el lego porque es un lego al fin y al cabo son los motos pues aquí tenemos m1 y m2 aquí lo único que voy a hacer es enchufarlo esto solo tiene una vía vale y el programa vaya a ver que es muy fácil en uno y que me da luego ok no tiene ninguna complicación y ya está vamos a un programa con esto